¿Qué tal, don Javier? Muy buenas tardes. ¿Cómo valora usted ese voto en contra del Partido Popular a la moción de censura presentada por Vox? Pues un error moral y un error estratégico de libro. Tácticamente les ha podido salir bien, pero hombre, cuando te felicita Pablo Iglesias tan efusivamente, tienes que pensar que algo has hecho mal si eres un demócrata y una persona de bien y una persona decente y una persona que cree en la democracia liberal. Cuando votas exactamente lo mismo, aunque sea formalmente que Otegi, que Tarra Otegi, que lo mismo que los señores que dieron un golpe de estado en Cataluña hace tres años y lo mismo que Pedro Sánchez y lo mismo que Iglesias, pues en fin, yo creo que te tienes que pellizcar y decir que algo has hecho mal. Yo creo que eso es un hecho incontrovertible, aparte de que, claro, ahora las aguas pueden embravecerse de manera exponencial teniendo en cuenta que los gobiernos tuyos en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Murcia, en Andalucía, dependen de los votos de Vox. Yo nunca he votado a Vox, no creo que vaya a votar nunca a Vox, pero lo que es evidente es que yo entre el señor Abascal y el señor Otegi me quedo con el señor Abascal, entre el señor Abascal y el señor Iglesias me quedo con el señor Abascal y entre el señor Abascal y los golpistas de Cataluña me quedo con el señor Abascal. Eso está claro, pero a partir de ahora, como usted bien ha indicado, ¿corren peligrosos gobiernos de coalición entre el PP y Ciudadanos que cuentan con ese apoyo de Vox suficiente para la investidura, pero que les podría retirar? Bueno, la locura en la que ha entrado el Partido Popular de dejarse arrastrar por la trampa que les ha tendido, en esta vez con muchísima habilidad, el señor Sánchez, que es el gran vencedor del día de hoy, el único vencedor. Yo creo que si sigues en esa dinámica de locura y sigues provocando a tu socio, pues van a tener serios problemas y si no, tiempo al tiempo. Yo creo que esto es un error, insisto, táctico y sobre todo estratégico. A lo mejor les ha podido salir bien, pues hombre, porque todos los medios de comunicación, todos los periodistas y contertulios de izquierdas, que es una inmensa mayoría, han dicho al señor Casado que es el nuevo macho alfa. Pero claro, la base sociológica del PP es otra y esa base sociológica yo creo que en el día de hoy se ha llevado un chasco y creo que esto le va a hacer sufrir muchísimo, muchísimo, Dios quiera que me equivoque, al Partido Popular. Don Eduardo, dos preguntas en una. ¿Hizo bien Vox al presentar la moción de censura? Y dos, ¿ha aprovechado Santiago Abascal esta oportunidad? Yo creo que hizo mal porque esa moción de censura solo podía haber un ganador, que era Pedro Sánchez, salvo que el señor Casado hubiera votado, optado por la abstención, que hubiera sido la mejor salida, la salida perfecta, que es por cierto el camino que tomó Pedro Sánchez en el año 2017 cuando el tridelincuente Iglesias presentó su moción de censura. ¿Y la otra pregunta era? Sí, sí, Santiago Abascal ha aprovechado estos focos que se han puesto sobre él en esta sesión. Yo creo que le roba, vamos a ver, las mociones de censura hay que presentarlas si se pueden ganar, si no, en fin, esto es como cuando un pugil reta a otro, pues tienes que estar seguro de que, en fin, de que estás en condiciones de derrotarle o por lo menos de hacer un digno papel y la verdad es que Santiago Abascal sabía que esa moción de censura no iba a salir adelante, lo que ha hecho es un gran anuncio publicitario y tampoco lo ha salido tan bien porque es verdad que Garriga en la exposición de motivos y del por qué se presentaba la moción de censura estuvo soberbio. La enumeración de fechorías de este gobierno socialcomunista que hizo fue fiel reflejo de la realidad y, además de todo eso, pues, en fin, no mintió un ápice, ¿no? Ahí estuvo muy bien. El señor Abascal, cuando hizo su propuesta de gobierno, pues yo creo que fue un auténtico desastre. Sí se ha estado muy bien en las réplicas y en las contraréplicas, pero en lo que es en la exposición de un programa de gobierno, de una alternativa de gobierno, que es lo que tiene que hacer quien presenta una moción de censura, nada de nada, ¿no? Y, en ese sentido, yo creo que al señor Abascal le ha salido lo comido por los servidos. Sí es cierto que, estratégicamente, a medio plazo, esto le puede reportar más escaños o más intención de voto en detrimento del Partido Popular, que yo creo que es en contra de lo que están diciendo todos los, en fin, todos los palanganeros, el gran perdedor de esta jornada, el gran ganador, evidentemente, Sánchez. Yo creo que Abascal, en fin, va a sacar tajada. Pero, bueno, si hubiera hecho mejor esa exposición del programa de alternativo de gobierno, yo creo que hubiera salido por la puerta grande y, desde luego, el gran derrotado, muy a mi pesar, es Pablo Casado. Y un último detalle. ¿Qué le ha parecido la performance feminista que han organizado las diputadas de Podemos? Pues una payasada, ¿no? Porque hay que decir que estas cosas, es decir, cuando están predicando y preconizando el hecho de que todos tenemos que mantener las distancias de seguridad, como es lógico, normal, y, bueno, aunque solo sea desde el punto de vista egoísta, para preservar cada uno su propia integridad física, su salud. Cuando haces eso, lo que estás invitando a todos los españoles, a los que confinas y confinas y confinas, a los que quieres meter el toque de queda, que eso tiene connotaciones, a mí me suena, cuando yo era muy, muy, muy pequeñito, yo cuando murió Franco tenía siete años, pues me suena a eso, a esa época. Pues cuando tú estás diciendo a los demás que hagan una cosa, cuando tú haces lo contrario, pues la contraria, pues eso es un auténtico disparate y, en fin, una payasada, pero sobre todo es una irresponsabilidad. Eso es el ejemplo justo que no había que dar. Pueden hacer las performance que quieran. Se podían haber sentado todas las mujeres de ese grupo juntas, pero manteniendo la distancia de seguridad, y eso no ocurrió en el día de ayer. Por tanto, un auténtico disparate y un mal ejemplo al resto de los ciudadanos y una irresponsabilidad total y absoluta. Don Eduardo Indan, director de Oqueidiario, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un placer, don Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, hasta luego.